Desde que se emitió por primera vez, millones de fanáticos han disfrutado de las aventuras de Goku y compañía. Sin embargo, por muy experto que te consideres, y aunque hayas visto todos los capítulos, siempre va a haber uno que otro dato, que probablemente no sabías, y que jamás se mencionaron en la serie. El triste pasado de Mr. Satán. Esto es algo que muy pocos han de saber, pero cuando Mr. Satán era joven, asistía a un dojo de lucha, llamado el Castillo de Satán. Mediante la combinación de su poder, y buena suerte en los combates, él siempre obtenía la ventaja. Y así fue como se convirtió rápidamente, en el campeón del mundo, dándose a conocer, con el nombre artístico de Mr. Satán, en honor a su dojo, ya que su verdadero nombre es Mark. Un día, en un bar de South City, o mejor conocido como la capital del sur, Satán y su maestro, se encontraban de viaje, y cometieron un terrible error, al reírse del corte de cabello de Tao Pai Pai. Como consecuencias a esto, su maestro fue asesinado, y Satán quedó seriamente herido. A partir de esta desafortunada experiencia, Mr. Satán juró no enfrentarse a nadie, sin conocer su identidad, o a quien tuviera la apariencia, de ser alguien realmente fuerte. El hijo del Dr. Gero En una de las entregas, del manga Dragon Ball Full Color, en el especial de la saga de Cell, Akira Toriyama, reveló detalles, relacionados con los androides creados por el Dr. Gero. Entre estos datos, se revelaba que el modelo para el androide número 16, fue el fallecido hijo del científico Gero. Este era un joven soldado de alto rango, perteneciente al ejército de la patrulla roja, el cual un día, cumpliendo su trabajo, como cualquier otro, el soldado recibió una bala procedente del enemigo, que causó su muerte. A causa del afecto que tenía por su hijo, el Dr. Jero lo hizo increíblemente poderoso, siendo el único de los tres androides, que le causó daño a Cell, en su forma imperfecta. La historia de Bardock y Jane Jane, solía ser un miembro de la elite de Bardock, tiempo después, desarrollaría sentimientos así a Bardock, su capitán, después que la rescatara en el campo de batalla, durante varias ocasiones. Su relación era un caso muy raro, ya que los Saiyajins, normalmente no tenían relaciones amorosas, y solamente se relacionaban con fines reproductivos. El sentimiento entre Jane y Bardock, era bastante especial y único en su raza. Freezer, tenía la idea de reunir a todos los Saiyajin, en el planeta Vegeta, para poder exterminar a la raza por completo. Bardock, de alguna forma presiente todo lo que va a suceder, por lo que intenta salvar a su hijo, y enviarlo a algún planeta lejano, donde pueda sobrevivir. El día en que todos los Saiyajins se reunirían, en el planeta Vegeta, había llegado. Y lamentablemente, Bardock y Jane, fueron asesinados, junto con la mayoría de los otros Saiyajins. La madre de Videl. Durante una entrevista, para el especial de Majindu, de Dragon Ball Full Color, Toriyama desvela el nombre, de la fallecida esposa de Mr. Satán. Se revela que ella era cantante, y además, se llamaba Miguel. Esto en referencia a los arcángeles, en particular al arcángel Miguel, haciendo una alusión de juego de palabras, entre ángeles y demonios. Ya que Mr. Satán y Videl, tienen nombres relacionados con demonios. Se sabe que Miguel, era una hermosa cantante, y que falleció a causa de una enfermedad, tiempo después de concebir a su hija Videl, lo que provocó que su marido, Mr. Satán, aprovechara su ausencia, para convertirse en un mujeriego. El origen de los androides, 17, 18, y 19. Con 24 años, antiguamente siendo delincuentes, el Dr. Gero los encuentra, y empieza su transformación a androides. Los androides 17 y 18, conocidos hasta ese momento, como Lapis, y Lazuli respectivamente, eran originalmente humanos. Número 18, era la hermana mayor, de su hermano gemelo. Un día, el científico Gero los encuentra, y captura, para comenzar su proceso de transformación. Este proceso borra toda su memoria, pero no algunas conductas de su carácter, sobre todo del androide 17, que poseía un carácter fuerte. Dos años después, con 26 años, ambos fueron despertados, para combatir a los guerreros Z, con el objetivo de eliminar a Goku. En cuanto al androide número 19, fue diseñado a base del modelo de un maniquí, que decoraba el centro de control, de la base enemiga, y que Gero se llevó a casa, como trofeo.